Son las 17 horas 5 de la tarde con 16 minutos del pasado jueves 18 de octubre, cuando más de 400 internos del Centro Regional de Readaptación Social de Cieneguilla, Zacatecas, comenzaron una pelea generalizada en diversas áreas del penal después del horario de visitas. Es el registro de las cámaras de vigilancia del Cerezo que da cuenta de la posibilidad de una nueva riña, después de que los pasados intentos, los días 10 y 12 de octubre, habían sido sofocadas. Hasta ese momento, y a pesar del movimiento inusual de los internos, no se observa que el cuerpo de custodios del penal intervenga, aunque los presos son vigilados detenidamente. Pocos minutos bastaron, según el registro de las cámaras de vigilancia, para que los internos divididos en dos bandos, los pertenecientes a la organización delictiva del Cártel del Golfo y Los Zetas, estos últimos en mayor número dentro del penal, comenzaran a lanzarse amenazas en el área deportiva aledaña al patio central. Diez minutos después de comenzado el conato, las amenazas subieron de tono y ambos grupos se retaron a muerte. Uno de los internos amenazaba al grupo de mayor tamaño con utilizar un arma blanca. Segundos después, el grupo de menor tamaño era replegado del campo de fútbol al área de dormitorios. A las 5 de la tarde, con 34 minutos, se observa la primera aparición de los custodios del penal, auxiliando a una mujer que era perseguida por un par de internos en actitud amenazante. En los siguientes minutos, las cámaras de vigilancia captan el momento de mayor agresión entre los internos. Se calcula que el 90% de la población participó en el enfrentamiento en diversas partes del Cerezo. En este lapso, las autoridades presumen el deceso del primero de los internos caídos. Antes de la medianoche se informaba de la muerte de cuatro presos. Tres de ellos serían encontrados en el área de dormitorios, todos hasta el momento ligados con el grupo delictivo de Los Zetas, quienes tienen el mayor número de población dentro del penal, pero que también atraviesan por una etapa de división interna. Han transcurrido cerca de 40 minutos desde que las agresiones comenzaron y por primera ocasión se observa en las cámaras de vigilancia la entrada del Cuerpo Especial de la Policía Federal, quien finalmente fue la encargada de controlar la riña. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.